Hola gente de internet, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, yo también. Estamos acá en un nuevo video de Coffee TV y esta vez es una ocasión especial. ¿Y por qué ocasión especial? Y bueno, para empezar estoy de traje, ¿eh? Porque es una ocasión especial, aunque me esté cagando el calor. Pero es especial porque termina el año, se termina todo un ciclo y con ese ciclo se terminan nuevas películas. Pero las películas buenas buenas en general no nos importan en este video. Porque en este video vamos a hablar de películas de cómics. Esas películas que el cinéfilo nivel 10 tanto odia, bueno, de esas películas vamos a hablar hoy. ¿Cuál fue la mejor? ¿Cuál fue la peor? ¿Cuál le tiraron más mierda? ¿Cuál todo? Así que ¡ARRANQUEMOS! Este año fue un año soñado para los amantes de los cómics. ¿Te acordás cuando eras chico y pensabas, uh, qué bueno que estaría que hagan una película de Batman vs Superman? O cuando leíste Civil War y dijiste, uh, estaría re zarpado que lo hagan una película. Bueno, este año se hicieron realidad. Pero muchos, no solo se sintieron estafados con estas películas, sino que también se sintieron estofados. Bueno, pero en sí, fue un gran año para los que amamos todo este género de películas. Un re gran año. Una película cada dos meses. Oh, toma. Les recuerdo que en este video vamos a ver mi opinión de cuál fue la mejor película. Mi opinión no tiene por qué joder a la tuya. Vos tenés tu opinión, yo tengo la mía. Este tipo de videos en general se llena de haters de, ah, por qué comentaste esto, por qué dijiste esto, sos un forro. Pero bueno, me chupo a muevo, esta es mi opinión. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía. Es para joderse. Total, los que se llevan la guita son los de las películas. Arranquemos entonces por la que se estrenó primero. Deadpool. Deadpool era una película soñada para los que conocían al personaje desde antes. Yo personalmente conocí al personaje en el juego Ultimate Alliance. No sé si lo jugaron, pero está muy bueno. Bueno, en ese juego estaba Deadpool, que se podía teletransportar, no sé, pero le rompía el horto a todos. Después le dio un par de cómics del personaje y me gustó bastante. Después tuvo su propio videojuego y eso hizo que tenga mucha popularidad entre los pibes. Y ahí sinceramente me dejó de gustar, pero bueno, igual me gustó la película. Pero a la gente que no tenía ni puta idea de quién era Deadpool, igual le encantó la película. ¿Y por qué le encantó la película? Porque es una película sumamente disfrutable. Pero bueno, creo que es una película bastante disfrutable. Lo que tiene de bueno es que nadie se la esperaba. Nadie se esperaba que sea un éxito. Nadie se esperaba que sea el éxito que fue. Nos dejó boquiabiertos, sinceramente. Es una película de superhéroes, sí. Pero no es un cliché. Rompe totalmente con el esquema de películas de superhéroes. Rompiendo la cuarta pared, siendo clasificación R, lleno de sangre, de tiro, de sexo. Todo lo que nos gusta, todo tiene esa película. También haciendo referencias a otras películas de superhéroes de otras franquicias, rompiendo la cuarta pared, que ya lo dije hablando a la cámara, sorprendió bastante. Y me cagué de risa con Deadpool, me cagué de risa. La verdad que es muy disfrutable. Si le engancho a la tele, la veo. Pero no deja de ser como todas las otras películas en el sentido de la historia. A pesar de ser diferente de todas las películas, como dije anteriormente, no deja de tener una historia plana y común, como todas. El héroe que le secuestra a su minita, que la rescata, mata al malo y termina. Y con respecto al villano, sigue siendo más de lo mismo. Por lo único que me acuerdo del villano es porque es el ex actor de Game of Thrones. Sé también que se llama Ajax, pero te aseguro que vos ni te acordabas. Es más de lo mismo, con eso no hay diferención en nada. Pero bueno, no tengo más palabras que decir. Pasemos a la siguiente. Batman vs Superman. Con Batman vs Superman me pasó algo. Era de la que más esperaba. La que espero desde que soy chico, como dije en un principio. Que veía los trailers y se me ponía la piel de gallina. Menos en el último trailer que espolearon todo. Y que sinceramente, disfruté. Fui a ver la película con las más altas expectativas. Pero había algo que resonaba y resonaba en mi cabeza. ¿Y saben qué era? Las críticas. Yo no fui a ver la película el día del estreno, ni mucho menos. No tengo ni un pase VIP, ni tenía tiempo, ni guita. Fui como dos o tres semanas después. Y obviamente en internet se llenaron de críticas y críticas hacia la película. Críticas de mierda. Que roten tomatodes, que le dio tomate podrido, que no entiendo nada. Que la abuela de Mengano dijo que era una poronga. Que el tío de fulano dijo que se aburrió, que se durmió. Entonces eso antes de ver una película te la baja un poco, es verdad. Como que tenés ese miedo de, uh, mirá si la verdad es una mierda. O por ahí te comiste un spoiler. O alguien criticó, sin espolear pero criticó, algo de la película. Y vos ese algo lo tenés presente. Yo creo que hoy en día las críticas influyen un montón en el espectador. Y si fulanito de tal superior dice que es una mierda, los demás fulanititos van a decir que es una mierda. Eso opino. Y con esas expectativas fui a ver la película. Tenía fe pero a la vez tenía miedo. Desde ya claro que yo fui uno de esos que defendió la película. A mí me encantó. Pero sí es cierto que había subtramas que no llegaban a ningún lado y eran innecesarias. Solo para rellenar más la película y dilatar todo más y más. No voy a negar que en un momento u otro se me escapó un bostezo. Y que estaba pendiente de lo que pasaba en la película. Pero no estaba agarrado el asiento así con toda la energía del mundo. A diferencia de muchos, a mí no me enojó que la pelea no dure ni media hora ni que sea muerte. Era obvio, los trailers lo decían, era obvio chicos. No iban a pelear a muerte ni toda la película iba a ser una pelea absurda. Tenían que justificarla. A mí no me jodió eso. Ni tampoco me jodió que Batman se detuviera de matar a Superman porque Superman dice el nombre de la vieja de Batman. Porque pónganse a pensar y es lógico. El motivo de que Batman es Batman es gracias a sus padres. Lo que lo impulsó fue la injusticia de sus padres muertos. Así que imagínense cómo está en la cabeza el chabón los padres, ¿no? Pero sí sentí injustificada el odio y búsqueda de parte de Superman, odio entre comillas, para con Batman, ¿no? Pero luego eso se resolvió en la versión extendida. Cosa que tampoco me gustó. Si yo voy a ver una película, la quiero ir a ver al cine. No tengo por qué esperar a que salga la versión extendida para verla completa y todo bien hecho. No, no es así, loco. Lo que me gustó mucho de Batman vs Superman fueron las claras referencias al cómic. Y esos guiños, esos detalles me encantaron. Y me gustó bastante. Ahora pasemos a Civil War. Civil War era otra de las películas que esperé con todo mi corazón. Civil War el cómic fue el que me introdujo en el mundo de los cómics de Marvel y todo lo que eso conlleva. Que es lo que más leo, sinceramente. Primero cuando le anunciaron que iba a salir Civil War, nergasmía de emoción a full. Después cuando se dieron los trailers, también. Orgasmo para acá, orgasmo para allá. Después cuando se anunció la vuelta de ese personaje arácnido, oh, también. Qué maravilla verlas pide. Y a pesar de que la película no se parece un carajo al cómic, me gustó bastante, también. ¿Por qué? Porque era obvio que no se iba a parecer al cómic. Digo esto porque era la queja más grande de los fans. No se parece al cómic. Es obvio que no se va a parecer al cómic. No tienen ni las licencias necesarias para hacer eso. Y aunque lo hagan, no creo que en dos horas de película alcance toda la trama. Tendrían que sacar muchas subtramas de los cómics. Y eso igual les calentaría. Así que de enojarse por eso me pareció una boludeza. Yo creo que armaron una muy buena historia con todos los discursos que tenían disponibles. Obviamente el título fue una estrategia de marketing. Civil War, de guerra, no tenía un carajo. Pero bueno. Me pareció una buena película. Con todo justificado. ¿Fue mi favorita de todo el universo Marvel? No. A pesar de que sabemos que las consecuencias no son de lo peor. Y sabemos que todo va a estar bien al final. Pero sí lo que tiene son momentos épicos. La pelea del aeropuerto me encantó. Fue un orgasmo tras otro como dije anteriormente. Orgasmo, orgasmo, orgasmo. Estuve al filo del asiento todo el tiempo expectante en la película. ¿Pero saben por qué creo que me pasó esto con Civil War y no con Batman vs Superman? Porque ya los conocía de antes. Marvel viene dilatando su universo desde hace 8 años ya. Sacando más de 10 películas hasta la fecha. Moldeando y moldeando su universo. Ya hasta tu abuela sabe quién es el Capitán América. Desde hace 8 años que nuestras vidas están ligadas a las películas de Marvel. No nos podemos librar de eso. Ya los conocemos y los queremos. Sentimos cariño por el Capitán América. Por Loki. Si lo ves en la calle a Iron Man le comidas un mate. Le invitas a comer un asado por más que la bardeo en Civil War. Los queremos. Los queremos mucho. Entonces se genera más expectativa por estas películas que por otras. Te genera tristeza y llanto si le pasa algo a Capitán América o a Iron Man. Cosa que no nos pasa con Batman vs Superman. Y a pesar de que Batman y Superman son los superhéroes más influyentes y más conocidos de todo el mundo y de la historia. Eso nadie lo puede negar. No te generas empatía. A mí me chupó un huevo que se muriera Superman. Me chupó un huevo. Aparte, ¿cómo no me va a chupar un huevo si después de 5 minutos que se muere te muestran la tierrita que se levanta? Aunque sepas, aunque era obvio que iba a revivir porque ya se había anunciado la Liga de la Justicia. Generamos un poco más de expectativa, ¿no? En cambio cuando el Capitán América le está rompiendo Lord to Iron Man y le parece que lo va a cagar a palos con el escudo que se lo va a clavar. Me generó ese gritito de nena de decir, no, no lo mates, por favor. Creo que DC se está apresurando un montón con su universo. Creo que se está pisando sus propios talones. Y eso está mal. No nos generan empatía a sus personajes y eso creo que es un mayor defecto. Y eso para mí es fundamental en este género o subgénero que se creó, que es en las películas de superhéroes. Pero sin más palabras, pasemos a... X-Men Apocalypse. Tomo café porque es Coffee TV. Bueno, con esta película se va toda la mierda lo anterior que dije. X-Men fue la que menos me generó expectativa, la que más me chupó un huevo, la que menos esperaba. La que si no iba a ver, bueno, la veré después en Pelispedia, no sé, pero bueno. Pero no porque no me gusten los X-Men. Me encantan. Crecí con ellos. Pero bueno, había tantos pesos pesados este año que creo que X-Men quedó apacado. Igual la vi y la película está buena. Pero no rompe con lo tradicional ni mucho menos. Sigue siendo una más del montón. Y acordate que en 5 años es una más. Perdón, tenía que hacer una pausa porque me estaba cagando de calor. La película es más de lo mismo y no te genera emoción desmedida. Ni te genera, uh, qué va a pasar en la próxima película, ni mucho menos. Así que pasemos a la siguiente. Suicide Squad. Y llegamos a la segunda de DC de este año. El Escuadrón Suicida. Sinceramente no tenía ni puta idea de quién eran estos tipos. Nunca había leído de ellos. Solo conocía obviamente a Harley Quinn, a Deadshot, a Killer Croc y al Capitán Boomerang. A después a nadie más. Y bueno, obviamente también al Joker. Así que bueno, por ese lado no me emocionaba un carajo. Pero a medida que iban cayendo los trailers y los trailers, me encantaba y me encantaba. Así que por ese lado no me atraían nada. Pero cuando fueron saliendo los trailers y las canciones de La verdad que me estaban gustando mucho, me estaban manejeando mucho. Se veía muy prometedora y muy buena película. Y cuando la vi, me gustó. Pero con esta me pasó como con Batman Superman. Le habían tirado tanta mierda que esperaba que esa mierda no me influya en mi opinión. La película cumple con su función. Que es, como todas, entretener. No me enojo como todos los que se quejan que el Joker, sí, con SH porque soy argentino, aparezca a 10 minutos nomás. Era obvio que iba a aparecer 10 minutos nomás. No era ni el malo principal ni era el escuadrón. Pero bueno, sí es verdad que le dieron mucha, mucha prensa. Y capaz que la gente se comió que iba a hacer media película del Joker. Pero bueno, yo personalmente me lo imaginé. Así que por eso no me quejo. Y con respecto a la actuación de Leto, la verdad que me gustó. Me pareció muy buena. Pero lo que sí pasa con este Joker es que siento que se siente ajeno. El público promedio está muy, muy apegado a la imagen del Joker de Heath Ledger. No es lo que el público promedio espera de un personaje tan conocido y tan apegado todavía a Heath Ledger. Cuando vi la película, la verdad que me gustó. Aunque sí, de verdad parecía que estaba muy mal editada. Había cortes rápidos. Cosas que parecía que no tenían que ir, que no concordaban con la idea. Música muy buena, pero fuera de lugar, por así decirlo. Pero bueno, cuando la fui a ver, me gustó. Pero cuando la vi de nuevo, me di cuenta que no me gustó tanto. Harley se lleva la película, eso es claro. Pero los demás nos chupan un huevo, salvo Will Smith, porque es Will Smith. Y Diablo, que se ganó un poco nuestro corazón. Pero los demás no sabemos nada y nos chupan un huevo. Nos hicieron un resumen rápido de cada uno para que sepamos, aunque sean los nombres, pero no generaron ni empatía ni nada. Y la trama de la película no es nada del otro mundo. Se conocen, se pelean, se arreglan, destruyen al malo, que tiene un rayo en el cielo como en todas las películas, y listo. Nada del otro mundo. Y Harley Quinn le la gana con un bate. Como quisieron resumirlo todo muy rápido y hacerlo todo lo más rápido posible. Distinto a lo que pasó con Batman vs Superman, que se tomaron todo el tiempo del mundo para justificar la historia. Cosa que a mí me gustó mucho. Doctor Strange. Por último tenemos a Doctor Strange. Sinceramente el personaje a mí no me gusta. Pero los trailers de la película, y mi amor hacia el universo Marvel, me tenían la verdad que muy expectante. Se veía todo tan Inception, pero más surrealista todavía. Y estaba muy curioso por saber cómo iban a explicar en estas películas todo lo del multiverso Marvel. Estaba muy emocionado. Y la verdad que la película no me defraudó, me gustó mucho. Encima no me comí ningún spoiler de la película, a pesar de que en mi país se estrenó un mes después. Re hijos de puta. Fui con altas expectativas, y se podría decir que las cumplí. No es lenta ni aburrida. Cumple con su función, que es entretener, y visualmente... Es hermosa. Para mí va derecho a los Oscars. Y a pesar de tener eso tedioso que tienen las películas de origen, me parece una buena película. A los que consumen estupefacientes, vean esta película que les va a gustar mucho. Pero igual hubo ciertas cosas que no me gustaron. Algo de lo que me quejé, y que se quejó mucha gente, pero que igual tendríamos que estar acostumbrados porque es de Marvel, y Marvel es de Disney y la ven chicos y grandes, es los chistes. Los chistes innecesarios. Pierde mucho que Doctor Strange esté cagando a palo con Caicidius, y lo esté por matar, y de repente clava un chiste de la capa, o hace algún comentario pelotudo. Que le pierde toda seriedad, y eso, no sé, de gasto un montón, no da chicos, no da, si me están viendo lo de Marvel, no da. O sea, está todo bien que hagan chistes con Wong y su nombre como Beyoncé y esas cosas, pero en medio de una pelea a muerte, no da. Otra cosa que no me gustó nada fue la vuelta de tuerca que le dieron al personaje del negro para que se volviera malo. Fue re necesario, no fue creíble. El chabón te mostraba en toda la película que era el tipo más bueno del mundo, y después, por motivos muy absurdos, se vuelve malo en la escena post créditos. Dejate de joder. A ver, sabíamos que en los cómics el chabón ya era malo, y por consecuencia la película iba a ser malo. Pero si hubiesen esforzado un poco más, me pareció muy rebuscado, muy muy rebuscado. Una vez dadas las opiniones de cada una de estas películas, vamos a entregar los premios a algunas de las categorías que acabamos de inventar acá en Coffee TV. Categoría número 1. Mejor historia. En mi opinión, la que tuvo mejor historia en el año, en mi opinión, no me maten, fue Civil War. Me gustó como estuvo todo bien planteado, todo justificado, y como todo se fue armando y se fue dando para dar un acto final. La segunda que me gustó, que se lleva la medalla de plata, fue Batman vs Superman en historia. Me gustó ese miedo justificado de la gente a ese Superman, y el odio de Batman a ese Superman, justificado también. Me gustó todo como se desarrolló, a pesar de la lentitud un poco de sus tramas innecesarias, pero estuvo muy bueno. En mi opinión, no me maten, ustedes tienen su opinión. Segunda categoría, Revelación. La película Revelación del Año de Superhéroes, creo que es obvia, y fue Deadpool. Nadie daba dos mangos por Deadpool, lo daban dos mangos, y terminó siendo un exitazo de taquilla. Es un peliculón de puta madre, lo ves las veces que querés, se robó el corazón de todos, ahora Deadpool está hasta en la sopa, y eso fue muy bueno. Deadpool Revelación del Año. La decepción. Esta es un poco difícil, porque ninguna me decepcionó del todo, y la que me decepcionó, que voy a decir ahora, fue la que menos esperaba, así que una decepción no fue. Pero bueno, obviamente fue X-Men Apocalipsis. La película de la que nadie esperaba nada, nada está haciendo. El Héroe del Año. Esta también está muy difícil, porque no es que hubo un Héroe del Año que, uh, cómo me gustó, no sé, el Capitán América, o Superman, o Doctor Strange. No es que me volví fanático de uno y me apareció, fue el Héroe del Año. Así que, este premio lo iba a dejar en blanco, porque ninguno se robó mi corazón, pero creo que el Héroe del Año, o Anti-Héroe del Año, fue Deadpool. Villano del Año. Esta fue más difícil todavía, porque a mi entender, la mayoría de los villanos fueron casi todos una mierda, un alfajor de caca, como digo yo. El de Deadpool fue una mierda, me acuerdo del nombre de A-Shats, porque lo leí, lo dije hace un rato, y porque el actor es el de Game of Thrones. El de Doctor Strange no llenó los papeles, a pesar de que el chabón de Hannibal es un actorazo, lo desperdiciaron. Lo que nos deja en la lista solo al Barón Semo y a Let's Luthor. Y voy a elegir al Barón Semo. ¿Por qué? Porque Let's Luthor me pareció más una especie de guasón que un Let's Luthor, aunque ya sé que es el hijo de Let's Luthor y no es Let's Luthor, pero bueno. Y Barón Semo me pareció justificado su ideal, su plan muy bien formado. Me gustó eso de que no tenga poderes ni una influencia poderosa, a pesar de ser un Let's Militar. Me gustó más el Barón Semo que el Let's Luthor. La que más Guita hizo, la que más Guita hizo fue Capitán América Civil War, que hizo 250 mil... Ah, que tuvo un presupuesto de 250 millones y recaudó un total de 1.153.304.495. ¡Wow! ¡A la mierda! Mejores efectos especiales, Doctor Strange. Personaje más desaprovechado, el Joker y Apocalipsis. La más fiel al cómic. Esta jodida porque ninguna fue un retrato fiel del cómic, pero tengo que decir Batman vs Superman, por esos guiños claros. Soundtrack. Esta también tengo que decir Batman vs Superman, porque por ejemplo el tema de la Mujer Maravilla... ¡Dum! 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 Te huele a la cabeza. Entonces, estos fueron mis votos, así que bueno, falta la definitiva, el Oscar, del Oscar Coffey. Para mí, la mejor del año, esto la verdad que me jodió, me jodió bastante, no lo tengo muy decidido. Les voy a ser sincero, estoy entre Civil War y Batman vs Superman. Y después de mucho pensarlo, de muchos días de pensarlo, creo que voy a dar como pie derecho a... Batman vs Superman. Sí, gente, perdón, lo medité mucho, mucho, perdón a los fans de Marvel. Sé que me contraíba un poco con todo lo que dije en el video, pero la que me generó más expectativas de verla, más ganas de verla, más veces. Y retomando en mi cabeza, la que me gustó más fue Batman vs Superman. Igual está en cabeza a cabeza con Civil War. Las demás también me gustaron, pero bueno, no llegaron a llenar mi corazón como pasó con estas dos películas. Si fuera por mí, sería un empate, pero bueno, si tengo que elegir, elijo esa. Mi niño interior me ganó, me ganó, me ganó esta vez. Así que bueno, esa fue mi opinión. Estos fueron los premios Coffey TV del año de películas de superhéroes. No creo que haga un premio Coffey a película en general, un Oscar Coffey, porque se me termina el año, me quedan dos días. Así que no da ganas de hacerlo en enero, no da. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esto fue la premisión Coffey. Si no te gustó, por favor, no me bardees tanto. Por favor, da tu opinión con responsabilidad y no bebas si vas a conducir. Nos vemos el próximo video. Espero que les haya gustado de corazón. Luego de onda, chau. El próximo diluvio nos volvemos a ver. Chau.